¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran todos los argentinos por el mundo? Espero que estén todos muy bien en sus casas, siguiendo la normativa de la cuarentena. Y por supuesto, en el caso de los que tienen que salir, en el caso de aquellas personas que están autorizadas a circular, por favor recuerden siempre mantener la distancia social. Eso es muy importante. Bueno, aquí estamos en los Países Bajos, en Rotterdam. Y en el día de hoy, que es el Día del Trabajador, feliz día a todos los trabajadores en el mundo, por supuesto. Pero lamentablemente aquí en los Países Bajos no se celebra. Siempre los holandeses van corriendo para el otro lado, básicamente. Pero bueno, no importa. Feliz día a todos los trabajadores, me incluyo, pero le hago honor trabajando, por supuesto. Y bueno, en el día de hoy quiero presentarles el video de Paola. Ella está en Portugal. Por supuesto, otra vez agregándonos nueva información sobre cuál es la situación en Portugal sobre el coronavirus. Como todos vamos viendo, de a poquito cada país va comenzando a abrir su cuarentena, mejor dicho, a comenzar a salir de este confinamiento. Y en el caso de Paola, ella nos comenta un poquito más específicamente lo que está relacionado a la universidad, que es lo que le compete a ella como estudiante. Bueno, esto es todo por el día de hoy. Espero que se encuentren todos muy bien. Y por favor, recuerden quedarse en casa. Bueno, hola. Mi nombre es Paola. Vivo en Porto, en Portugal, que es una de las ciudades y los distritos más afectados por el COVID-19, que bueno, que nos viene modificando la vida absolutamente a todos en el mundo. Ya estamos casi saliendo del estado de emergencia. Hoy es 29 de abril y llevamos más o menos 24.000 y pico de casos, 24.500 y casi 1.000 fallecidos. De todas maneras, la verdad es que estos números comparados con el resto de los países europeos, como España o Italia, son mucho más bajos y en Portugal puntualmente han sido bastante previsores al momento de tomar las mismas medidas que el resto. Y bueno, finalmente estamos saliendo del estado de emergencia. Ahora este sábado 2 de mayo ya es definitivo y volvemos a un estadio anterior, por lo cual muchas actividades se van a flexibilizar. Entre ellas, la vuelta a las universidades, pero únicamente para hacer trabajo experimental, trabajo laboratorial. Las clases van a continuar siendo online. Y el único motivo para el cual las alumnas y los alumnos nos desplazaríamos a las universidades es o para rendir exámenes, que bueno, aún tienen que ver cómo se va a instrumentar eso, o para terminar prácticas que sean experimentales, laboratoriales, o para aquellos investigadores de maestría y de doctorados que tengan que terminar algo vinculado con sus tesis. Por lo cual yo entro en ese grupo y mi mayor preocupación tiene que ver con que yo tengo que desplazarme dos horas en transporte público para llegar a la universidad, lo cual implica un tramo en metro, un tramo en tren y otro en colectivo. Y eso resulta bastante riesgoso. Y recién hoy pude hablar con mi orientadora y la sugerencia es que durante el mes de mayo que las cosas ya se van a flexibilizar, yo sigo haciendo trabajo desde casa y escribiendo y adelantando todo lo que tenga que ver con lo que se puede hacer desde la computadora. y la universidad ha decidido también flexibilizar sus métodos de evaluación y es por eso que todo aquello experimental que no se haya podido terminar va a poderse terminar, pero en parte como para tener algunos resultados y algunas cuestiones significativas para las tesis, pero no se va a exigir como en años anteriores que la parte experimental se realice completa. Entonces eso me ha dejado bastante más tranquila y considero por lo menos de parte de la universidad realmente un acto como muy benéfico para la mayoría de los estudiantes priorizar otras cuestiones en este momento. Luego otra medida que la universidad también decidió tomar que me pareció realmente muy buena es que tener en cuenta a todos aquellos estudiantes extranjeros, como es mi caso, que no se pudieron quedar en Portugal a esperar a que termine la cuarentena o la pandemia o lo que fuera y tuvieron que volverse a sus países, por lo tanto también se les solicita a todos los departamentos de la universidad contemplen en estas medidas que se van a tomar de flexibilización a aquellos estudiantes que se fueron de Portugal y probablemente no puedan regresar. Entonces también me pareció una medida súper lógica y súper flexible en esta situación en la que nos encontramos. Por lo que, bueno, habrá que ir retomando ciertas actividades siempre con mucha precaución estando súper atentos a nosotros mismos, al prójimo con el que nos rodeamos usar los tapabocas aquí ya se están empezando a vender en los supermercados a partir de hoy los que son de material textil mismo así se ve a partir del sábado también se vuelve obligatorio el uso de los barbijos y de los tapabocas por lo que, bueno, nuevamente empezamos a tener un poco más de movimiento aquí a ver cómo cómo es el verano imaginamos Porto es una ciudad súper, súper de moda en este momento a nivel turístico y nos imaginamos un verano bastante más tranquilo que el anterior por lo que, bueno, en cuestiones de trabajo consideramos también que se puede llegar a poner un poco más complejo hay índices de desempleo para fin de año que es duplicados comparado con el desempleo que se encontraba hasta ahora pero también la realidad es que en Portugal el nivel de desempleo era, no sé si uno de los más bajos de Europa porque no lo puedo comparar pero estaba por debajo del 6% entonces, bueno iremos contándoles cuáles son las novedades